Si pudiera reír y luego callar para no arrepentirme tanto Si pudiera reír y luego callar no me arrepentiría Dame una razón Dame tiempo y una solución Dame una razón Si pudiera reír y luego callar para no arrepentirme tanto Dame una razón Dame tiempo y una solución Dame una razón Dame una razón Dame tiempo y una solución Dame una razón 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 Dame una razón